Estamos en plena noche de los dibujantes, donde los mejores artistas se han reunido para que la gente se lleve sus propios originales. Diego Párez, en pleno proceso creativo, ¿cuál es la importancia de esta noche? De reunir a todos, a esta cantidad de dibujantes en un mismo lugar. Es lindo, más que nada, juntarse, juntarse con tantos maestros. Más tarde lo vamos a homenajear aquí, a Garaycochea, por allá anda a Maicas. Por otro lado, tiene que ver con un resurgimiento de la Hada en la Asociación de Dibujantes, así que, pero lo más lindo creo que es juntarnos con la gente. Sí, sí, todos juntos, con el público, entre todos, digamos, eso es lo más lindo. Mirá con quién estoy acá, Paio, permiso, perdón que lo interrumpo un segundito, ya sabemos que estás en un momento de tiempo penalti, porque realmente la cantidad de gente que hay haciendo fila para que los dibujantes, los artistas, les dejen un recuerdo es tremenda. Quiero que siga dibujando mientras no contesta. Bueno, una por día es lo que hacen ustedes, ¿estamos de acuerdo? Cada día una copita. ¿Cómo es? O sea, te levantás a la mañana, lo pensás el día anterior, trabajás de noche, ¿de dónde viene la inspiración? No, no, todo de noche. O sea, hago esto, digamos, no es mi laburo, entonces lo hago cuando tengo tiempo. Llego a la noche, es mi pasión, llego a la noche y me tomo una copita y me tomo... De lo que venga. Y ahí a ver para dónde sale la inspiración. Si es birra, viene una pavada. Si es vino, un poquito más serio. Si es whisky, un melanco total. Miren quién está acá, un grosso, pero grosso de verdad, ¿eh? Perdón que los interrumpa, los estamos molestando, un segundito. Buenas noches, ¿no lo molesto? No lo molesto, no lo molesto, dígame que no lo molesto si lo interrumpo. ¿Cuántos años hace que haces yo, Matías? Empecé en el 88. Surge así de la nada, ¿cómo viene la inspiración de los artistas? Hay diferentes puntas, por ejemplo, cuando yo empiezo a hacer un Matías, normalmente empiezo leyendo el diario con el Matías del día anterior, a ver qué me sugiere. Cuando hago un chiste de actualidad, leo el diario, pero leo las noticias. Pero creo que el humor lo que puede hacer es permitirte incorporar la noticia desde otro ángulo diferente. Entonces hacerle un llamadito para que vos le preste de vuelta atención a una cosa que no le pensabas prestar atención. Es como si un payaso te hablara de un tema trágico. Lo verías de una forma diferente. Si tuvieses que definir al humor gráfico o al dibujo en sí, ¿para vos qué significa plasmar en el papel tus ideas? Sí, yo trato de que algo me sorprenda, de que dentro de las ideas que aparecen en la mañana algo me tome de sorpresa. Y después creo que es un intento de todos nosotros de contactar con alguno que esté del otro lado. Y si tuvieses que decirle algo, ¿a qué hay que estar arrancando? Que no hay atajo, que la única manera es laburar, que hay que sentarse y dibujar y tengo una espalda rota. Una espalda rota de estar sentado pensando. Estar sentado, sentado y dibujando y dibujando, porque con esto tenés que hacerlo tanto hasta que se vuelva como algo fluido y natural. Y la única manera que te sale eso es haciendo 10.000, 12.000, 15.000 dibujos. Pero convengamos que el momento de la hoja en blanco es un momento de dificultad. No, no, lo arreglás dibujando. Está en blanco y de repente dibujaste y ya no estamos en blanco. Muchas gracias.